Cientos de salvadoreños disfrutaron de las asombrosas maniobras realizadas por pilotos nacionales e internacionales en el Ilopango Airshow 2019. Los asistentes vivieron un día de entretenimiento donde además de aviones, también hubo música en vivo, comida y distintas amenidades. La jornada finalizó con un increíble despliegue de aviones, piruetas, bombas y fuegos artificiales que reafirmaron el espectáculo como el mejor de Centroamérica.